Este miércoles los maestros colombianos marcharon por todo el país, rechazan las políticas educativas implementadas por el actual gobierno. El modelo neoliberal aplicado a la educación profundizó la crisis en el sector, esto de lo que denuncian los docentes colombianos. ¡Viva la justa lucha del Magisterio de Bogotá! La concesión de las clases a colegios privados para que brinden educación a los estudiantes de las instituciones estatales del país se ha convertido en la privatización progresiva de la educación primaria y secundaria de esa nación, aseguran los maestros. Estamos denunciando la política educativa de este gobierno que tiene que ver con la privatización de la educación. Que esos 7.5 billones que le estamos diciendo al gobierno que se destine para la educación sea para fortalecer la educación pública estatal y no para fomentar la privatización. ¡Santos de un enano! ¡Por eso es que los gritos nos quieren quemar! También reclama la violación constante a su régimen prestacional. La fundamental tiene que ver con que el gobierno cumpla los acuerdos. ¡Viva la justa lucha! Dos, la temática de salud y el fondo de prestaciones sociales. Y tres, cómo el gobierno garantiza la educación como un derecho fundamental. Pero esta lucha que emprendieron desde hace más de 5 años para que el gobierno escuchara sus reclamos se ha visto afectada por amenazas en contra de los docentes. Fundamentalmente es el resultado del ejercicio que nosotros hacemos y la función social que cumplimos que genera reacciones en grupos que usan métodos ajenos de la escuela para intimidar y retirar a los maestros de las escuelas. Es por ello que más de 330 mil maestros salieron a marchar en todo el país para exigirle al gobierno que cumpla con lo pactado meses atrás cuando los docentes hicieron los mismos reclamos. Aquí en este país siempre los campesinos y los demás sectores hacen sus reclamaciones, el gobierno se sienta, negocia con ellos, hace unos acuerdos y no los cumple. Los maestros colombianos finalmente han expresado que con las actuales políticas educativas del gobierno será muy difícil que Colombia sea el país mejor educado en el año 2025 como lo ha propuesto el presidente Juan Manuel Santos en su plan de desarrollo. Mil Trenado Telesur, Bogotá, Colombia.